Yon Zena se sincera y revela los motivos de su enemistad con Dwayne Johnson. Yon Zena y Dwayne Johnson no se llevaban bien. La enemistad surgida entre ambos los separó y los convirtió en grandes rivales dentro y fuera del wrestling, incrementando la leyenda de ambas figuras. No obstante, cuando saltaron de los cuadriláteros de la WWE al cine, no fueron pocos los que señalaron que siguieron carreras similares. ¿Qué ocurrió entre ellos? Zena, estrella de uno de los últimos éxitos de Netflix, ha desvelado el motivo que provocó su enfrentamiento con Johnson y porque cree que The Rock hizo algo que no llegó a comprender en su día pero que él mismo acabaría haciendo en el futuro. Yon Zena se sincera y explica por qué se enfadó con Dwayne Johnson y luego acabó haciendo lo mismo que él. Si ha seguido lo que he intentado hacer, en especial últimamente de manera pública y personal hacia Dwayne Johnson, he dicho que pensaba que estaba haciendo lo correcto para el negocio, ha relatado Zena en una conferencia de la WWE, vi a Varayati. Me metí en todo esto de la manera equivocada. Violé su confianza e hice comentarios sobre su perspectiva de la que no sabía absolutamente nada. Y dentro de mí me sentí afán. Quería que The Rock regresara a la WWE, continúa. Quería hacer lo que fuese para que The Rock volviera, pero lo hice de la manera equivocada, admite Zena. Pero en cualquier caso, el antiguo luchador explica que aprendió. Fue una gran experiencia y aprendí de ella, continúa, indicando que ahora, pese a que las declaraciones del pasado y la actitud de Zena no fue la correcta, ahora les une una gran amistad. Zena ha explicado que no entendió el salto de The Rock al cine, un aspecto que, en un principio, atribuyó al ego desmesurado de Johnson y su obsesión por convertirse en una estrella. Luego, cuando él siguió el mismo camino, comprendió que había hecho lo correcto para el negocio y su familia. Además, ha aplaudido como la WWE reúne lo mejor del mundo del espectáculo. Sin ir más lejos, mientras la huelga de actores de Hollywood promovida por la saga Astra, Zena también decidió volver al wrestling en el evento Fastlane, que se celebró el pasado 7 de octubre. Detuve un proyecto por la huelga, y no puedo hablar de ello por la situación en la que nos encontramos. No controlo nada de eso. Tan pronto se pueda volver al trabajo, volveré. Cruzo los dedos y espero que podamos encontrar una resolución en la que todos sean felices. Mientras tanto, pienso que la mejor manera de poder ayudar es, volviendo a casa con mi familia, concluía el luchador y actor.